Muy buenas a todos dibujazos sean bienvenidos El día de hoy dibujaremos a Naruto de Naruto Shippuden Para comenzar trazaremos una línea vertical, una horizontal casi al medio y otra en la parte de abajo Finalmente haremos un cuadrado en la intersección de ambas líneas superiores En los últimos videos les he estado aconsejando que hagan un boceto general de su dibujo antes de definir o dar detalles Esto nos ayudará a lograr una forma bastante proporcionada de todo el cuerpo de nuestro personaje Como verán el rostro está inclinado hacia la derecha La banda de Naruto ocupará casi toda la esquina del cuadrado y por el momento hacemos líneas guía para el cabello Luego hacemos el brazo del lado izquierdo, el cual estará levantado Como has visto en la miniatura, Naruto está agachado, como si hubiese caído de un lugar bastante alto Por ello también se apoya en el piso con el brazo derecho El torso y abdomen serán delgados y seguirán la forma de la cara Lo llamativo de este dibujo es la pierna del lado izquierdo, es decir la derecha La cual se encuentra en primer plano y ocupará casi todo el segundo y tercer espacio de nuestras líneas guía La otra pierna la haremos doblada y el pie estará como en punta Ahora sí, vamos a comenzar detallando el rostro Y aquí sí les voy a aconsejar que vean primero el video y luego realicen su boceto Porque hice muchas correcciones Lo que pasa es que no me decidía si hacerlo muy enojado o mostrando esa característica sonrisa de Naruto En fin, las cejas de todas formas son delgadas y apuntarán hacia la frente Los ojos tienen una puntita en la esquina, siempre, para indicar las pestañas de los personajes Para la nariz simplemente haremos dos pequeñas rayitas y no olvidenlas Tres rayitas valga la redundancia que Naruto lleva en los cachetes Como los ojos están de costado, procuren que estos queden alineados en la posición en la que se encuentran Por aquí definimos detalles como las patillas, una parte de la oreja y la banda metálica dentro de la cinta que tapa la frente Al centro deberá tener el símbolo de Konoha y a ambos lados tres círculos muy pequeños A los costados de la banda hacemos dos mechones de cabello que sean muy puntiagudos y rectos Este tipo de mechones de cabello se repetirán alrededor de la cabeza Pero siempre inclinados un poco hacia el lado izquierdo como para darle un efecto de movimiento Y aquí me di cuenta que había hecho la cara muy larga Así que pues la reducí y me decidí por realizar la típica sonrisa de Naruto Esa donde muestra todos los dientes Hacia arriba hacemos las tiras de la banda Las haremos ondeadas como si el viento las estuviera levantando Aquí haremos rápidamente la forma de la chaqueta Comenzando por las divisiones del cuello y algunas arrugas en el brazo en el que se apoya Voy a aprovechar para corregir el brazo estirado de arriba y a hacerlo un poco más largo e inclinado Vamos a concentrar las arrugas de la chaqueta en la parte abdominal El resto del dibujo presentará zonas ondeadas para no hacerlo tan plano Pero no olvidemos hacer las divisiones de las costuras y esa por donde pasa el cierre Recordemos que los bocetos oficiales de Naruto no presentan muchas arrugas Teniendo en cuenta esto creo que estamos exagerando con las arrugas del abdomen Pero en fin En la parte del trasero haremos una forma de venda y le iremos dando forma ondeada a la parte principal del pantalón También boceteamos los detalles de las botas Aquí no se mostrará la pierna más que una pequeña esquina Definimos la otra pierna, también añadiendo unas cuantas arrugas Agrandamos el trasero que parecía más bien una esquina Y continuamos con la suela de la bota No olviden que haremos una división en la parte de adelante donde se mostrará el dedo gordo del pie Seguimos dando unos cuantos detalles a la manga en la parte derecha Y culminamos esta parte haciendo la mano La cual estará apoyada sobre el piso El dedo pulgar se extenderá hacia el lado izquierdo y el resto hacia el lado derecho Mi consejo para la realización de manos es el mismo que doy para todo el cuerpo Primero haz un boceto Si no tienes mucha experiencia probablemente no te salga la primera Pero debes seguir intentando hacer las manos hasta que te sientas del todo satisfecho Nunca digas, es que tío dibujazos no puedo Sigue intentando hasta que ya no puedas más Hasta que hayas derramado la última gota de sudor Hasta que te hayan sangrado los dedos y... Ok no En fin, vamos a dejar las manos por el momento para continuar haciendo otros detalles Como la espiral que representa el símbolo de los Uzumaki Y el resto de arrugas de la manga superior Las cuales no son más que ondas Esta mano es muy sencilla Solo tendremos que extender hacia el lado izquierdo el dedo pulgar Y la mitad del dedo índice hacia arriba El resto son solo los nudillos Bueno, continuamos con la mano de abajo Y debemos tomar en cuenta que los dedos formen una pequeña puntita en la parte superior De igual forma debemos tener en cuenta que las uñas son cuadradas, algo largas y nunca, nunca cierran Siempre tienen una parte incompleta Ahora sí, vamos a dar los últimos retoques y luego a delinear con un estilógrafo de 0.4 o 0.05 Esta parte la voy a saltar una vez más porque prefiero delinear el dibujo con mucha paciencia Bueno ya está, aquí olvidé grabar unos sencillos cambios que realicé mientras delineaba Aquí en las botas añadí dos divisiones en la parte superior con una línea vertical Aquí quite el ajuste de las mangas que hice en las muñecas y las hice más rectas y libres Por este lado habíamos hecho una tira pero también la retiré porque no recordaba que esa solo era una característica de Naruto niño También añadí unas divisiones al pantalón y agrandé el trasero porque estaba quedando muy cuadrado Quité las divisiones de este lado y añadí el cierre de la chaqueta y pues eso sería todo Y como ya sabrán vamos a pintar este fanart de Naruto con marcadores Los nombres y códigos los dejaré en la descripción y también dejaré una lista de colores de madera con los cuales se puedan reemplazar los marcadores Una vez dicho esto vamos a continuar Para las botas vamos a usar marcadores de tres tonalidades de grises cálidos Decidí hacer este dibujo con solo marcadores porque quería intentar algo nuevo y al mismo tiempo quería comentarles mi experiencia con los Touch 5 Y es que creo que la mejor forma de pintar con ellos es de tonos más claros a oscuros Aquí estoy generando degradados entre cada tonalidad de gris con el mismo marcador aprovechando el alcohol de estos Ya que si vuelves a pasar el marcador por una zona esta se volverá más oscura logrando un efecto muy bueno de difuminado Desde ya te digo que a veces tendremos que pasar un solo marcador sobre toda la zona para que la tonalidad quede lo más uniforme posible Para las mangas y parte superior de la chaqueta vamos a usar más grises pero los conocidos como grises fríos En caso de que no cuentes con esto puedes reemplazarlo con un color negro y generar tres tonalidades haciendo de más a menos presión Con marcadores debemos tener muchísimo cuidado cuando vayamos a pintar zonas pequeñas En este caso con mucho cuidado pasaba suavemente solo la puntita por esas esquinas minúsculas Con el fin de evitar que el marcador se esparza fuera de nuestro delineado Porque mucho ojo con esta advertencia Si no usas la hoja adecuada para marcadores te puede pasar lo que a mi Ya que yo uso cartulina opalina y esta obviamente no está hecha para marcadores Es por eso que se esparce en algunas zonas Y bueno pues cosas como estas te pueden pasar Cuando abrí el marcador este votó tinta por la hoja Y tengo que aceptar que por un momento di por perdido el dibujo Pero no, decidí seguir hasta el final y a los accidentes ponerle buena cara Aproveché de inmediato para colorear la mano con el color piel durazno Y lo hice de inmediato porque eso se debe hacer con los marcadores Por ejemplo si tenemos una zona a la cual le vamos a poner tres tonos distintos Pues debemos pintar lo más rápido posible para aprovechar la tinta fresca Y crear geniales difuminados Porque si esperamos a que seque más tiempo La tinta dejará un rastro que no podremos tapar con nada Las manchas de afuera las corregí con un marcador de tinta blanca Y ya está, problema resuelto Para la ropa característica decidí invertir el proceso Y hacerla de oscura a clara Para ello me apoyé en dos tonalidades de marrón Y finalmente un color naranja Volví a pasar por encima de las tonalidades del marrón El marcador naranja Para que todo quede más uniforme Bueno, un pequeño paréntesis Hice una dinámica por mi cumpleaños en mi página de Facebook Diciendo que saludaría en este video A todos aquellos que acertarán mi edad Y en realidad muchos se fueron muy lejos Y pues en realidad tenía pensado saludar a todos Pero esto se descontroló Se llenó de comentarios Y como entenderán No puedo saludar a todos Así que no me queda de otra que seguir con las reglas Y saludaré a aquellos que de verdad acertaron mi edad Bueno, saludos para Leonel Armando Ramírez Martínez Mauricio Cabrera Juanda Rodríguez José Vaca Oyola Iván Alejandro Piedras Facu Sosa Lolit Axel Carrillo Cassandra Bravo Oscar D.V Daniel Orellana Nixon Remiglio Alonso Obispo Ascue Edward Francisco Garibay Josmar Gutiérrez Reyes Johan Tenazoa Vargas Alejandro Quiere Dormir Ezequiel Mora Romero Jared Aguilar Josué López Nelson R.Q Sergio Andrés Gámez Pinzón Silvestre Morales Y un saludo especial Para Caludio Gelves Tapia Y para dos personas que quiero y estimo mucho Para Alaimpa Es Reyes Y para Mara Pinedo Así que Todos los que acaban de ser nombrados Ya saben mi edad actualmente Bueno, muchas gracias por participar Y estar activos en Facebook Me la pasé de maravilla Leyendo sus comentarios Nuevamente Miles y miles de gracias Y para la piel Pasé el mismo marcador durazno Que usamos hace un rato Pero generando zonas más intensas Volviendo a pasar el marcador Los mismos marcadores que usamos para las mangas Los usaremos para la cinta y tiras de su cabeza También vitaremos la correa del centro de las vendas Para el cabello decidí usar Marcadores Sharpie Porque son más intensos Y como verán Con dos tonos de amarillo Uno más oscuro que el otro Para reforzar el cabello y cejas Usé un color amarillo más oscuro Aquí volví nuevamente a los Touch 5 Y la banda metálica La haremos usando tres tonos de grises fríos Concentraremos las zonas oscuras Al lado derecho Dejando una zona en blanco En el lado izquierdo Usaremos los mismos y marrón Para el escudo de los Uzumaki Que porta en el hombro También usaremos dos tonalidades de azul claro Para los ojos En la parte superior haremos más sombras Usando un gris claro Vamos a dar sombras bajo los ojos En los dientes Y finalmente en la venda de la pierna Con un poquito de tinta blanca Generaremos una bolita de luz En los iris de los ojos Y pues... No me resistí a usar Un poco de lápiz de color Café fuerte Para intensificar las sombras de la piel Creo que haciendo esto Se ve muchísimo mejor el acabado Si quieres también puedes usar Un color blanco Para aclarar algunas zonas de la ropa Finalmente haremos la sombra Para que Naruto no parezca Estar suspendido en el aire Sacaremos partículas O el polvillo De la punta de un color negro Con nuestro sacapuntas Y las esparciremos bajo los pies Formando un arco Que estará conectado con la mano Con el color de madera Reforzaremos cuidadosamente Esas zonas a las cuales Nuestros dedos no llegan Ahora si Usando un color gris Vamos a pintar el cierre Que se nos estaba olvidando Y a reforzar otras sombras Una vez hecho todo esto Nuestro dibujo estaría listo Espero que te haya fascinado Este fanart de Naruto Uzumaki joven De ser así agradecería mucho Que le des me gusta al video Y lo compartas con tus amigos Para que también se animen A realizarlo Y si te gusta Naruto Shippuden Tanto como a mi No olvides suscribirte Para más dibujos De este fantástico anime Les hablo del tío dibujazos Y conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias!